Una donación de equipamiento e insumos médicos enviados por organizaciones de Canadá llegó este martes al puerto del Mariel para ayudar a Cuba en el enfrentamiento a la COVID-19. El contenedor partió el 25 de enero con una carga valorada en 586,323 dólares canadienses, lo cual supera la meta inicial del envío. La asociación Juan o Alberto Gómez de cubanos residentes en Toronto, organizaciones de solidaridad, instituciones canadienses y personas a título individual organizaron el proyecto CID por Cuba desde el 3 de septiembre de 2020 para enviar insumos médicos ante la pandemia de la COVID-19 y en medio del bloqueo del gobierno estadounidense contra Cuba.